Esto es real, ¿qué dice? Quiero que lo cante conmigo, oye José Ella es tu amiga Y te ha demostrado Está contigo cuando más la necesita Ella me besó Y yo lo callé Ahora que lo sabe todo Yo no sé qué hacer ¡Ándamelo duro! Pero ella culpable no es Tampoco yo El licor no transformó No era ella ni era yo Y no se me perdonar Porque solo con error De un par de borrachos Con cuba mala intención Esto nunca se planeó Ella no me gusta a mí Tampoco le gusto yo Y no se me perdonar Porque solo con error De un par de borrachos Esa borrachera loca No va a acabar con esta historia Debería pensar muy bien la cosa Y borrar eso de tu memoria Porque el golpale no fue Tampoco yo El licor no transformó Pero a ella ni era el ojo Y no se me perdonar Porque solo con error De un par de borrachos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El maleo José Vergara Tanto escándalo por un besito, pero ¡BE! Esto no es nada Y me regalan un babu y a las mujeres Ella es tu amiga Jamás hubo un acuerdo para hacerte daño Tan solo un beso No se arrepentirá porque no nos amamos Tan solo paso Y yo lo callé Ahora que lo sabe todo yo no sé qué hacer Pero ella culpable no es Tampoco yo Y no se me perdonar porque solo fue un error De un par de borrachos Nunca va mala intención, esto nunca se planeó Ella no me gusta a mí, tampoco le gusto yo Y no se me perdonar porque solo fue un error ¿Qué más? ¿Sabes qué, mi amor? Por un beso de tres segundos No dañemos nuestro futuro No me digas que esto acaba Por algo que no fue casi nada Eso no está Porque culpable ella no es Tampoco yo Y no se me perdonar porque solo fue un error Y un par de borrachos Por supuesto, mi hermano Esas son las cosas que me gustan a mí Ella es tu amiga Y no cualquier amiga Tu mejor amiga No, 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 no ¡Gracias!